...sumergidos en los océanos y en otros casos están medio degradando y están siendo parte de la cadena alimenticia, que esto es algo grave. Los peces en muchos lugares del mundo están comiendo estos plásticos, además de morir, los que no mueren los están haciendo suyos y todos los químicos y componentes con los que fueron hechos estos materiales, pues se quedan en los organismos de estos seres que finalmente después regresan a nosotros, convertidos en camarones, en carne, en un alimento que hoy está trayendo químicos de regreso a nuestro cuerpo. Nos está apagando la naturaleza, Olga, todo ese daño que hemos hecho nosotros. Pues sí, pero tú sabes que nosotros somos activistas, pero también activadores. Y esto, pues no solamente es una iniciativa de los ambientalistas, o sea, vamos, mi visión es de macroeconomía. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. El agua es fundamental, es nuestra oferta, incluso para el mundo, sobre todo Veracruz, que en el sureste tenemos en primer lugar en todo lo que es el tema de ríos o de agua. Y pues es nuestra obligación y responsabilidad cuidar y mantener la calidad, la potabilidad. Tú lo sabes porque somos organizaciones aliadas, Alejandro. Y pues esta propuesta precisamente hace un llamado a la conservación y un rechazo a la contaminación. La iniciativa prohíbe gradualmente, aunque como tú dices es polémico, porque muchos jóvenes y mucha gente, mucha gente nos decía que hay que prohibirlo tajantemente porque es obvio el daño que se le está haciendo a las especies marinas que mueren por millares por nuestra irresponsabilidad en la adicción que tenemos ya al plástico de un solo uso. Nosotros lo que propusimos fue una ley que prohibiera gradualmente que sancionara previo conocimiento del proceso legislativo a las unidades económicas en todo el territorio, la utilización de popotes y de bolsas de un solo uso. Yo creo que es un pequeño gran adelanto porque esto no acaba la lucha allí, es un inicio. La producción plástica que tenemos los humanos es ya irresponsable. Es necesario poner un alto y hago un llamado en este Día Mundial del Medio Ambiente, en donde en India se están reuniendo todas las organizaciones y los países incluso del mundo para abordar ya y solucionar urgentemente este tema. Algo muy importante, y yo creo que Chanchi sí lo celebra el día de hoy, es que nosotros hicimos una acción contundente que fue a través de la ley. Llevamos años los ambientalistas limpiando las playas, limpiando los ríos. Eso es muy importante, Alejandro, pero eso no soluciona la problemática de raíz. La problemática es hacernos nosotros los seres humanos responsables del daño que le estamos haciendo al medio ambiente y resolverlo con este tipo de leyes donde el ciudadano va a irse cambiando hábitos, yendo a los restaurantes. Yo les invito a decir sin popote está bien, sin popote es mejor, sin popote por favor. Y si en un momento dado, por alguna razón, alguien requiera de los popotes, que realmente no son indispensables, pues hay popotes biodegradables, que con ellos no se muere una tortuga, un pelícano, o que afecta a nuestra biodiversidad. O los propios popotes de papel, o lo que decía ayer mi esposa comiendo, ¿por qué no hacemos un popote con un cubierto, un popote de acero? Que lo podamos usar infinitamente en las casas. Claro, hay muchas opciones, Alejandro. Mira, nosotros tenemos un Estado con una gran riqueza, un país con una gran riqueza natural, y hoy no estamos contra la industria, porque incluso los nuevos jóvenes empresarios están conscientes de su responsabilidad ambiental. Se están sumando empresas ecológicamente responsables, ambientalmente responsables. Lo sabemos, Alejandro, hemos trabajado años en ello, estamos muy vinculados con el sector económico, y sabemos que los nuevos empresarios están tocados por la conservación. Y hoy todo se transforma. Las resinas, no es necesario que utilicemos más plástico. Se pueden utilizar algas, se puede utilizar bambú, se puede utilizar... Bueno, Veracruz es un Estado que tiene una producción cañera. No necesitamos ni siquiera talar a los árboles, podemos utilizar el bagazo de la caña para reutilizar estos elementos y que la industria... Me comentaba una persona que fabrica popotes, es que nos van a afectar, le digo, ¿no? Así como nosotros los ambientalistas nos reunimos e hicimos alianzas para proteger al medio ambiente, que esa es nuestra labor, causa, amor y trabajo, así también la industria se puede reunir para bajar los fondos que hoy mismo en India se están canalizando a países que den esta vanguardia, este paso adelante en la transición de los plásticos a los biodegradables. Más que una amenaza, yo creo, invito a la industria a que lo vean como una oportunidad, ¿para qué? Para también solicitar, así como nosotros los ambientalistas lo hicimos ante el Congreso, que soliciten ante la Secretaría de Desarrollo Económica los apoyos necesarios para hacer la transición. Todos los cambios son polémicos, todos los cambios requieren de un tiempo que se vayan ciudadanizando, que vayamos cambiando nuestros hábitos, pero como lo repito, ¿no? Así como antes se fumaba en los sitios cerrados y hoy no se fuma por una cuestión de salud, así hay que intentar lograr no seguir arrojando el mar, no es un basurero, los ríos no son un basurero. Exacto, vamos a intentar nosotros cambiar si queremos y también lo repito, nosotros tenemos este planeta, Alejandro, prestado para nuestros hijos y es nuestra responsabilidad y obligación. Algo que dice, Olga, este llamado a la conservación y que es fundamental y algo que yo creo y ponía yo de ejemplo, porque me decían, oiga, pero parece algo imposible. Hace unos años, para la gente que fuma, parecía, y para los que no fumamos, parecía imposible que se respetaran los lugares de no fumar y que pudieron no estar en una discoteca o un bar, que parece mentira, y que nadie fumara. Hoy es una realidad, gracias a una ley. Pero esto es algo sin precedentes, o sea, tenemos que lograr algún día y revertir el daño que estamos haciendo a los océanos. Yo te felicito, Olga, me da mucho gusto cerrar con este programa contigo, especialmente te conocemos de hace muchos años, sabemos de tu compromiso ambiental y este es un gran ejemplo. No sé, Verónica, si quieres comentarle algo a Olga Díaz. Sí, claro que sí, yo estoy escuchando porque tenemos aquí un problema un poco retrasada la comunicación, pero la verdad, ahorita que me comentaste que iba a estar Olga, yo vine a sentarme aquí con Alejandro con muchísimo gusto, porque aparte me encantan todas las acciones que siempre has estado tomando, Olga, a favor del medio ambiente, y esta en especial es súper importante. Todos hemos visto en internet cómo hay videos de tortugas, de animales marinos que se están muriendo por estar comiendo plásticos o porque se les atoran los popotes, o simplemente toda la contaminación que estamos produciendo para nuestro mundo. Felicidades, Olga, y te mando muchísimos saludos. Y invitar a toda la gente a que se sumen, como bien lo dices tú, es muy importante, no nos cuesta nada agarrar una servilletita, una tela, limpiar el refresco que nos vamos a tomar y evitar el popote, o cambiarlo por popotes que se degradan. Así es, pues saben que este trabajo ha sido un logro conjunto, Fundación Salvemos el Agua en alianza también con Chalchi, pues estamos juntos en este gran logro, y realmente hoy es un día para nosotros muy feliz porque son décadas de lucha para lograr esta ley, que hoy además ya tiene reproducciones en millones, ya Greenpeace China está hablando de esta propuesta que hicimos como Chalchi, Greenpeace Internacional también lo posteó, todos los medios, los más importantes también, incluso la nota ya está en este momento en India, poniendo a Veracruz como un ejemplo. Creo que en Veracruz podemos hacer también, y en nuestro país, cosas positivas, y esto es un cambio de hábitos por la vida. Yo quiero invitarlos a todos a que se sumen con nosotros en esta campaña de decir sin popotes, sin plásticos, que reciclemos lo más que se pueda reciclar, y que realmente celebremos este Día Mundial con el lema de sin plásticos, en un planeta sin plásticos, con esta acción desde Veracruz, de una organización de la sociedad civil veracruzana, aunque tenga, ahorita en este momento estoy en Mérida, en Yucatán, desde aquí también como ejemplo de Veracruz estamos apoyando para que la ley también se sumen a este ejemplo costero de Veracruz. Estuve también en Baja California, también se sube con nosotros Canirac para sumarse con nosotros y Quintana Roo, y esto es algo que es una tendencia, que no lo decimos nada más los ambientalistas, lo está reclamando el medio ambiente y lo están reclamando los que aún no han nacido. Las próximas generaciones a las cuales les tenemos que heredar un mejor mundo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias Alejandro, Verónica, todo el equipo de Salvemos el Agua, y a quienes nos escuchan, para decir, además de las preocupaciones, accionar. Nosotros no solamente somos activistas, somos accionadores de un cambio en esta realidad. Muchas gracias, Olga. Te felicito realmente, me da mucho gusto cerrar contigo esta serie de programas sobre el tema de medio ambiente hoy, este Día Mundial del Medio Ambiente. Muchas gracias, de verdad te felicito. Es un trabajo incansable y me emociona, por primer lugar, porque te conozco, y segundo, porque sé que esto tiene un impacto en el medio ambiente, en la naturaleza. No podemos ser egoístas, nuestros hijos van a vivir aquí, nuestros nietos, y el planeta, de verdad, en unos años más, va a vivir una crisis ambiental inimaginable, si no fuera por estas acciones que, pues que al final del día, hacen, y hacen que empecemos los seres humanos a actuar en favor del medio ambiente. Muchas gracias, muy buen día, Olga. Muchas gracias, que pensar positivo y pensar con luz, si es posible un mundo mejor, y lo estamos logrando juntos. Gracias. Gracias, Olga. Pues seguimos aquí, no sé, gracias, Augusto, esa es la primera vez que transmitimos de esta manera, Salud del Agua, no sé si podemos seguir aquí, si nos estamos viendo o no, pero yo aquí sigo platicando, creo que dice el productor que sí. Aquí seguimos, Augusto. Aquí seguimos. ¿Cómo ves a Olga Dios, verdad, si esta ley de plástico, Verónica? Muy bien, precisamente hace ratito estaba leyendo en internet el mensaje de la ONU que da el secretario general para hoy, que es no utilizar plástico, rechazar el plástico, rehusarlo, si no es posible rehusarlo, evitarlo, y el planeta, por un planeta más verde, por un planeta mejor. Definitivamente, creo que este pareciera algo mínimo, pero hablar de plásticos que están contaminando, cuando uno ve los videos, cuando ve las investigaciones que están haciendo científicos científicos en los océanos, cuando ve, cuando veo los buzos que están en lugares donde ni siquiera ha llegado el hombre, en la Antártida, en la Patagonia, en lugares que son ni siquiera alcanzables por el ser humano, encontramos residuos plásticos, botellas de infinidad de artículos plásticos que flotan hoy, que llegan a los océanos, que muchos peces y animales mueren. Uno ve una imagen de una tortuga y pareciera una cosa mínima, pero no es una, son miles, son millones de toneladas de plástico las que están en los océanos flotando, o sea, hay una isla de plástico a 200 millas náuticas al oeste de California y esto es algo grave, o sea, y pareciera cosa mínima, pero son millones y millones, ayer escuchaba en un video de la ONU, son más de dos millones de kilómetros cuadrados los que están contaminados y se ve poco, pero ese es el territorio de nuestro país, dos millones de kilómetros cuadrados. Sí, es increíble, es increíble. Entonces, si no hacemos algo hoy, pues las siguientes generaciones van a padecer las irresponsabilidades de estas acciones. tenemos que empezar a tomar conciencia, tenemos que empezar en nuestra propia casa, tenemos que empezar con nuestro propio estilo de vida, dejar de lado todo lo que está contaminando el planeta. Claro que nos causa una, a veces te puede causar una pequeña molestia, pero no pasa nada, a todo te acostumbras y empiezas a tener un estilo de vida más consciente y más por el cuidado de nuestro mundo, del medio ambiente, del mar, de los animales y de nosotros mismos. A todos te acostumbras menos a no comer, decía mi papá. Sí, exactamente. Definitivamente eso es algo que tiene que cambiar en pro de nuestra familia, de nuestros hijos y como decía yo de las siguientes generaciones. Y al final del día te queda una satisfacción de haber hecho algo bueno. Puedes elegir una sola acción al día si así lo decides, una sola acción al día buena por nuestro planeta, por cambiar las cosas y te vas a sentir muy bien. Y sumado, sumado es muchísimo. Pareciera nada, pero somos un mundo de gente, ocho millones de habitantes. Si cada uno arrojara o evitara arrojar una bolsa plástica al día, estaríamos hablando de ocho millones menos de bolsas plásticas en los ríos, mares, bosques y selvas. Es impresionante la basura que encontramos en cualquier lugar. Yo soy aficionado al ciclismo y no nada más en los océanos. De repente encontramos tiraderos a cielo abierto en cualquier lugar inimaginable y lo que sobresale dentro de todo porque todo se va degradando lo que sobresale y no desaparece pues son las bolsas plásticas que tardan años y algunas que son gruesas o tienen materiales muy gruesos de muy buena calidad entre comillas pues son las que están ahí tiradas y que ahí van a estar por los siglos y los siglos por años. Exactamente. Antes de degradarse van a durar mucho más tiempo que nosotros. Como lo platicabas tú hace ratito hay lugares donde crees que no ha llegado el hombre pero yo creo que ya llegó una bolsa de plástico. Pues increíble y este es el mensaje hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente un mensaje donde pues la participación ciudadana debe de prevalecer donde los seres humanos debemos empezar a generar conciencia a actuar a transmitir esto a nuestros hijos a los ciudadanos a toda la gente que está a nuestro alcance para que empecemos a hacer acciones positivas a favor de nuestro planeta. Así es. Un mensaje final Verónica. Claro que sí recuerden el hashtag sin popote por favor y vamos todos a sumarnos a esta a esta gran acción. A esta iniciativa extraordinaria de la sociedad civil y que es una realidad hoy en Veracruz y que es un estado que es ejemplo en leyes como fue en su momento la ley de cambio climático la primera en el país hoy esta ley de residuos plásticos es la primera en un estado costero y en los estados costeros pues es donde más impacta no podemos ir a las playas a recoger la basura todos los días y no toda la basura que llega al mar llega a las playas ojalá eso fuera y ojalá así se terminara el problema pero el problema es que la basura se integra o se incorpora a los océanos y se pierde en estos millones de kilómetros cuadrados recordemos que en nuestro planeta 75% es agua por consiguiente los océanos son mucho más grandes que todo lo que podemos ver hay que empezar haciendo algo y empezar cuidando el medio ambiente muchas gracias gracias a Augusto Lagunes nuestro productor que hoy se aventó cuatro programas juntos gracias por este por apoyarnos aquí en Salvemos el Agua gracias por esa primer transmisión simultánea en vivo con Olga Díaz Ordaz y gracias a espero que se haya escuchado si no Alejandro tú ya estuviste comentando pero sobre todo gracias a ustedes que son los que hacen posible que sigamos que nos motivemos para seguir hablando en Salvemos el Agua un saludo a Paco Muñoz que está viendo el video amigo muchos saludos hasta la Ciudad de México fuerte abrazo y estamos en contacto gracias por todo gracias la elección es nuestra hoy es el momento de actuar cada una de nuestras acciones generan efectos en el medio ambiente esto fue Salvemos el Agua Radio el primer programa ecológico en el estado de Veracruz Salvemos el Agua Radio nosotros cuidamos el agua por ti y tú una producción de la fundación Salvemos el Agua reacciona juntos podemos lograrlo no salvemos el Agua en el medio ambiente se está